Bueno, pues yo creo que es un escaparate, un escaparate donde trabajáis cuatro verticales para mí fundamentales en la economía de hoy en día y ya lo que se ajusta más a mi ámbito de expertise como es el talento, que me han contado que el talento ya sea una vertical imprescindible como no puede ser de otra manera, bueno, palancas y sobre todo durante estos cuatro días, esas palancas que son necesarias para poder transformar, que de eso se trata y yo creo que aquí estamos viendo empresas de diferentes sectores, profesionales de diferentes sectores con casuísticas muy diferentes y problemáticas muy diferentes que al final te llevas un buen residuo. Yo creo que felicito a la organización por iniciativas como el Beniu. Bueno, evidentemente, hoy en día sin sostenibilidad, es una palabra que yo empiezo a estar un poquito cansado, ¿no? Porque creo que lo estamos quemando, pero evidentemente una empresa hoy en día sin esa sostenibilidad, esa innovación y la digitalización se tienen que poner las pilas. Pero como decía en el panel donde he participado, claro, España es un país de pymes y sostenibilidad empieza por sostenibilidad económica, después viene la sostenibilidad social y después viene una sostenibilidad, como se entiende más, de medio ambiente, ¿no? La innovación y la digitalización al final son recursos. No todas las empresas tienen la capacidad económica de tener los recursos suficientes para poder digitalizar, para poder innovar y evidentemente para mantenerse sostenibles porque hoy en día, al menos en el sector turístico, sostenibilidad es caro. Talento. Ese es el reto. Las personas. Creo que hay que hacer una gran… Y no me gusta hablar de transformación, sino una gran reconversión. Yo creo que ha de cambiar el paradigma de cómo las personas participan en el proceso productivo de una empresa. Hay que converger en esa necesidad que necesita la empresa, con la familia, también con el ocio. Hemos de escuchar las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son el presente ya y no tienen ni mucho menos los criterios que nosotros, los que ya estamos prácticamente de salida, teníamos. Es decir, no vas a encontrar nadie que quiera trabajar más de cinco años en una empresa. Es decir, las generaciones que nos están persiguiendo se van a mover por proyectos. Yo creo que ese va a ser el gran reto. Y la economía sin personas no va a ser nada, por mucho que tengamos la inteligencia artificial y todo tipo de robots. Las personas… Si las personas desaparecen, desaparece la humanidad, desaparece la economía. Eso está claro. Talento. Talento es donde tenemos que invertir e invertir mucho. No. Talento es donde tenemos que invertir los proyectos.